Unas 436 escuelas permanecen inconclusas y sin presupuesto para su terminación en medio del déficit de aulas que afecta a los estudiantes. Del informe con Alicia Ortega, tenemos los detalles. Así luce el panorama nacional. Desde hace años, cientos de planteles han quedado prácticamente en el olvido, a merced de los arbustos. En algunos casos, hasta la propia maquinaria con la que se trabajaba quedó vencida por el tiempo. En otros, sus espacios ahora sirven como talleres de reparación de camiones de basura y hasta para criar chivos. Esto al tiempo que las quejas de las comunidades parecen ir al vacío. La necesidad de nosotros que se termine esa escuela es porque nuestros hijos tienen que ir bien lejos. Y no tanto a eso tenemos que pagar pasaje. Carmelina Nepomuceno habla sobre una escuela en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este. En el polo opuesto de la misma provincia se encuentra la escuela primaria Casandra Damirón. Está ubicada en el barrio Independencia, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en el municipio de Santo Domingo Oeste. La comunidad tiene años tratando de que le terminen la escuela. Es de los planteles afortunados que se agrupan entre los 164 que se mantienen activos, donde se han reiniciado los trabajos. Pero hay más de 500 paralizados. Hasta que no nos lo entere que nosotros no la vamos a soltar, porque es nuestra, no es de nadie. Boca de Mao, en Valverde, es solo una muestra. Aquí se ven paredes solo en gris. En el sur, Aswa no es la excepción. La construcción de la escuela Daisy Margarita Reyes Segura, en Tabarabajo, está abandonada desde 2013. En el Granero del Sur, el panorama empeora en el Mogollón, donde aseguran la estructura del liceo fue iniciada hace 13 años. Lo que hubieran sido aulas, ahora sirven de pocilga para los cerdos. Las imágenes parecen repetirse, esta vez en Constanza. Encrustado entre cultivos y lomas, el Politécnico Zona Norte, próximo a la comunidad de Villapinales, inició en 2013, pero ahora se pudre con el tiempo. Similar cuadro se observa en las escuelas El Fundo de Villa Mella y Villa Pompa de Sabana Perdida. En ambas en la actualidad se trabaja y la comunidad aguarda por su terminación. En estos momentos tenemos 164 planteles en ejecución que se están llevando a cabo. Sin embargo, informaciones del Ministerio de Educación arrojan que en la actualidad se encuentran inactivas 525 escuelas de las que en algún momento fueron iniciadas, es decir, en paralización total. Ahora, para reiniciar ese trabajo, el Estado tuvo que recomendar o la creación de una ley, la 118-21. Es decir, la ley 118-21 tiene como objeto permitir y garantizar que las obras de construcción de escuelas, hospitales y obras viales que se encuentran suspendidas por falta de partidas presupuestarias que permitan la cubicación con carácter transitorio debido a que las mismas superan el 25% del monto inicial contratado. Luego de eso se le hace un presupuesto reformulado o presupuesto actualizado y basado en ese resultado del presupuesto se le da un 20% de avance al ingeniero o al contratista para que reinicie y se capitalice y de inicio de nuevo a las obras. El Colegio Médico Dominicano y las 56 sociedades médicas especializadas del país anunciaron la desafiliación y suspensión de los servicios a la aseguradora universal con lo que se agudiza la lucha del gremio contra el sistema de la seguridad social. La medida se anunció en menos de 24 horas luego de que el gremio se retirara del diálogo con las ARS y la Cisarril que buscaba una solución al impase entre ambos sectores. Aris Beltré tiene los detalles en esta historia. Con el anuncio de la desafiliación de los especialistas de la ARS Universal más de 300 mil pacientes se verán afectados con la decisión. A partir de hoy se hace de público conocimiento el inicio de nuestro plan de lucha que inicia con la desafiliación masiva de todos los médicos especialistas de salud de la ARS Universal. Solo ha servido para acumularle jugosas ganancias sobre la impronta de negarle servicio a la población. Los médicos exigen mejoras en el plan básico que las tarifas a pagar a los prestadores se realicen en función a las ARS que más pagan y que se incremente el pago de consultas e internamiento. Exigir que los códigos sean otorgados por el Colegio Médico Dominicano en función de su número de colegiación y no de manera ilegal y antojadiza, discriminatoria por las ARS o las Cisarril. Y evitar que muchos mueran mientras esperan, ver resueltas sus situaciones. Según Senencaba, también Andeclip se sumará a la desafiliación de la ARS sin descuidar las emergencias. Noticias S.I.N. trató de conocer la opinión del presidente de esa entidad, Rafael Mena, así como la de Adars y el Ministerio de Salud Pública, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Senencaba advirtió a los galenos que el que no se someta a la medida será sometido ante el Tribunal Disciplinario del Gremio. El Colegio Médico informó además que en los próximos días estaría anunciando nuevas medidas contra otras ARS y organiza una marcha para el próximo 26 de octubre. Aris Beltré, Noticias S.I.N. Un debate ha surgido en el país sobre la factibilidad o no de un aumento general de salarios. En medio de la predicción del Fondo Monetario Internacional de una posible desaceleración de la economía global para el 2023, recesión de la que no escaparía República Dominicana por su dependencia en los precios de los combustibles y la importación de materias primas. Jessica Soriano tiene toda la información. En vista de que grandes naciones que tienen relaciones comerciales con el país como Estados Unidos y China podrían ver un enfriamiento en sus economías para el 2023, según predicciones del FMI, el panorama es propicio para que se produzca un reajuste salarial a nivel general, en opinión del economista Antonio Siriaco. En la República Dominicana hacer incrementos moderados entre un 15 y quizás hasta un 20%, hasta ahora son incrementos que no le han hecho daño a la actividad económica, que no han disminuido el empleo en la República Dominicana. Sobre las discusiones que se realizan para incrementar el salario del sector privado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, dijo que en estos momentos el Ministerio de Trabajo agota un proceso directo con el empresariado. A ver si pueden convencer al empresariado de que mejor busquemos un acuerdo voluntario y que lleguemos a un acuerdo voluntario que no necesariamente sea, diríamos así, impuesto por el comité. Ojalá eso se logre, si se logra, lo saludamos y esperamos que sea así y que pueda ser de entre 20 a 30%. Enforzar a las empresas a hacer un aumento salarial en un momento como este, también puede llevar a muchas de ellas a la quiebra. Y esto pudiera ocasionar que el efecto que se desea con el aumento salarial de contener la inflación y de proveer de mayor capacidad de pago a los empleados también sea un efecto adverso para ellos cuando puedan quedarse sin empleo por una quiebra de una empresa. La pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la inflación, son parte de los factores que han incidido para que se reduzca la economía global para el 2023, de acuerdo al FMI. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. El Poder Ejecutivo instruyó a instituciones públicas a priorizar las compras de productos agrícolas crudos a pequeños agricultores, familiares y asociaciones, también cooperativas, integradas por considerar que el volumen de sus cosechas no es competitivo en los procedimientos de gran escala. Mediante el Decreto 610-22, el Ejecutivo también instruye priorizar las contrataciones públicas a los agricultores que se encuentren en situación de pobreza, según los datos del Sistema Único de Beneficiarios o que formen parte de su programa. Ante el programa también, Súperate, y los que hayan sido favorecidos con programas de apoyo económico para realizar inversiones mejoras en sus cultivos. La República Dominicana es el tercer país menos desigual, entre ocho analizados por el Índice de Gini, de acuerdo con el Informe de Desigualdad del Ingreso en la República Dominicana 2012-2019. Fue presentado este martes por el Ministerio de Economía y la Comisión Económica para América Latina y el World Laboratorio de Igualdad Mundial. El informe señala también que República Dominicana es la nación de los comparados, donde el 1% de mayores ingresos concentra la mayor proporción del ingreso bruto nacional, 30.5%. De acuerdo a los hallazgos que arroja la investigación, en la que se combina por primera vez encuestas de hogares, registros tributarios y cuentas nacionales, el ingreso bruto nacional percibido por el 50% de las personas con menores ingresos fue de 12.6% en 2019, un porcentaje más alto que el de México, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia. Aquí están los precios de las monedas. El Bitcoin se cotiza para este martes en $19,249.12. El Ethereum se sitúa en $1,302.20. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en $53.67 para la compra y en $54.07 para la venta, según datos del Banco Central. El euro se encuentra en $51 la compra y en $55 la venta, de acuerdo a datos de Banreservas. El petróleo intermedio de Texas, que es referente para los precios de los combustibles en el país, cerró este martes en $84.03 el barril. Para mañana miércoles, la incidencia de un sistema de alta presión estará generando viento cálido del este-sureste, provocando aguaceros ocasionales y tronadas aisladas, así lo informa Meteorología. Explican además que las lluvias serán más intensas en localidades de las regiones noreste, litoral costero caribeño, cordillera central y también la zona fronteriza. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Parecen imágenes insólitas, construcciones iniciadas hasta hace una década, pero paralizadas o abandonadas. Es el panorama y el elemento común que rodea lo que está ocurriendo en 525 planteles escolares que llevan años inconclusos en diferentes regiones del país, mientras que hay una gran escasez de aulas. La larga e inexplicable indolencia y descuido con estos trabajos, que se viene arrastrando desde hace más de una década, ha convertido a estas escuelas en lugares arropados por arbustos, donde reina el abandono y en algunos casos han instalado centros de reparación de camiones de basura o hasta hay crianza de chivos y cerdos. En espera de la terminación de centros, en algunas escuelas donde cuentan con más de 500 estudiantes, pero solo tienen siete aulas, los alumnos increíblemente usan las escaleras por falta de espacios adecuados. ¿Cómo se puede impartir docencia en semejantes condiciones y qué aprovechamiento pueden tener estos alumnos? Es un gran desafío del Estado resolver este drama. El Ministerio de Educación dijo al informe que, aparte de estos 525 planteles paralizados, han reiniciado los trabajos en otras 164 edificaciones que también estaban en las mismas condiciones. Todo lo que aquí describimos se refiere únicamente al estado de precariedad escolar, porque si abordamos las pérdidas económicas y sobrecostos de estas escuelas inconclusas, esto ameritaría otra investigación del informe.